¿Qué es la parálisis cerebral? Pero el diagnóstico que me dieron fue un diagnóstico que, claro, no vas a poder caminar, no vas a poder hablar, no vas a poder razonar, si acaso a los 15 años te vas a mover por el suelo con los codos. Es decir, no me daban ningún tipo de esperanza como para poder superar esa situación. Pero este es un mensaje sobre todo a las familias porque mi madre en ese momento cuando le dicen a todo que no, dice yo no me voy a rendir y yo voy a ir a por el sí. Yo no me voy a centrar en un diagnóstico inicial que me dan si no voy a intentarlo. Entonces, bueno, es verdad que yo soy adoptada, me dan en adopción y caigo en una familia la pequeña de siete hermanos que entre todos, cada día, cada momento, entre todos me ayudaban y me decían Miri, camina, inténtalo. Siempre con un caramelito porque si no había motivación yo no me movía para nada, pero siempre con esa motivación. Y cuando me caía, mi madre decía que nadie la levante, que aprenda también a levantarse sola, a colocar el cuerpo de manera que ella pueda levantarse sola. Porque al final se va a caer muchas veces y es tan importante levantarse. Pero hay muchas maneras de levantarse, no solo físicamente, sino también en el ánimo. Hay muchas formas de poder hacerlo y de poder tener la mente en su sitio como para decir, a mí me han dicho que no y es mi motivación más que necesaria para ir a por el sí. Y así fue como, en contra de todo pronóstico, yo doy mi primer paso a los cuatro años y es así. Entonces, ese primer paso como que fue el inicio de todo lo demás. Al principio, en mi infancia, me veían muy diferente los niños y hubo una época complicada, pero hubo un momento de mi vida en el que yo dije, mira, esto lo voy a tener toda mi vida. Es una cosa que no voy a poder cambiar, pero sí que está en mi mano el cómo lo vea yo, el cómo lo perciba yo de mí misma primero, porque lo que yo perciba de mí es lo que al final van a percibir los demás. Y de tener una circunstancia muy difícil en el cole, a decir, voy a aceptarlo, voy a creer en mí misma, voy a creer en mis capacidades, voy a poner todo el esfuerzo y sobre todo voy a empezar a tener sueños, metas y ganas de luchar por las cosas. No me voy a preguntar tanto el por qué, el por qué me ha tocado vivir esto, sino ¿para qué? ¿Para qué soy así? Y al final acabas dándote cuenta de que todo tiene un para qué, todo tiene un sentido y luego os contaré, pero para mí esto no es una limitación, no es una barrera, porque las grandes barreras están dentro. Es ese decir, no puedo, no voy a poder llegar a esto, no voy a poder llegar a lo otro. Hay que buscar la manera que cada uno tiene de hacer las cosas, pero hacerlas. Y no todos llegaremos a través del mismo camino. Siempre habrá formas y tendremos que pensar en cómo vamos a llegar a lo mismo a nuestra manera. Entonces, ese es más o menos el mensaje que yo quiero transmitir, que las barreras más importantes nunca son las más evidentes, no tiene por qué. Y todo se puede transformar, pero eso os lo cantaré un poquito después. Más o menos eso es lo que yo sentí, cómo lo he ido viviendo y ese cambio del por qué al para qué que tanto me ha cambiado la vida. Pues muy bien, Miriam. Yo creo que ha sido un comentario y una experiencia para todos. Yo soy madre también de una chica con parálisis cerebral y aquí, como he comentado, estamos muchas familias que verdaderamente… A veces es cierto, pensamos que por cuidarlas, protegerlas más, pues es mejor para ellas, porque las madres a veces solemos ser un poco más duras. Ese concepto que puede tener tu hijo o tu hija a 30 o 40 años y hablamos de mi niña, que no lo podemos evitar, pero que hay que empezar un poco a cambiar ese concepto. Y sobre todo cuando se escucha de vosotros que habéis vivido esa experiencia, pero bueno, poco a poco iremos cambiando las familias. Nos tendremos que acostumbrar también que los profesionales en su momento determinado tienen que ser duros, que hay veces que las familias… No, si tienes que ser duro por una circunstancia, por un trabajo, pues tenemos que aceptarlo, asumirlo y, al contrario, creo que depositar toda la confianza en ellos, en las horas que están en los centros educativos, centros de urna, etcétera, en todo lo que es el ámbito del día. Bueno, pues yo, vamos ya de tiempo un poquito así, Miriam, hoy tú eres la importante, como he dicho antes. Todos somos importantes. La ponencia inaugural es tuya. Gracias. Y cuando quieras, ya es tu tiempo, Miriam. Muchas gracias. Bueno, pues, eso que decía sobre las familias, quizás yo no hubiera llegado ni a la mitad si mi familia no hubiera tenido ese arranque como yo, ¿no? Porque nunca me han dicho que no. Dije de presentarme a una competición de natación donde todos los demás movían las piernas y yo no las movía. Todo el mundo decía, pero es que va a perder, pero si es que no va a poder, pero si es que… Y mi hermana, que fue la que me llevó, dice, tú nada, ¿qué es lo que tú quieres? Al final perdí, pero cuando salí del agua busqué una federación para poder competir con personas que también tuvieran alguna dificultad física. Y fui campeona de España y me metieron en la selección y luego lo de tú sí que vales, que es un programa que te dicen, ah, vas a estar muy expuesta al público, no lo hagas, porque a ver si te van a decir algo. Y precisamente porque mi familia dijo, tú haz lo que te dé la gana, al final pues puede vivir esa experiencia maravillosa, ¿no? Entonces la familia de verdad sois un pilar muy importante y muchas veces nuestro destino también depende de las primeras decisiones que toméis con nosotros, si vais a ser sobreprotectores, si no, todas esas cosas. Entonces yo, pues a mi madre le estoy súper agradecida por la decisión que tomo. Pero lo que os quería contar antes es cómo yo veo mi parálisis cerebral, mi discapacidad, mi andador y cómo lo ve la sociedad. Yo voy por la calle y normalmente la gente mira y dice, ay, pobrecita, tan joven y con un andador, normalmente lo que te transmite es ayuda, problema, eso, discapacidad, limitación. Pero os voy a contar que todas las realidades se pueden mirar desde puntos de vista muy distintos. Lo primero es que mi andador no es un andador, sino, y os lo voy a mostrar, es un coche de Fórmula 1. Os lo voy a enseñar bien. Tiene el logo, bueno, lo enseño por ahí, tiene el logo de Fórmula 1. Es un coche de carreras, un coche total de carreras y la gente dice, no, no es capaz de verlo. Pero os voy a enseñar las ventajas que tiene llevar un andador. En primer lugar, yo cuando era más joven, que a mí me gustaba salir con mis amigos, divertirme, porque a todos nos gusta. Yo lo bailaba como podía, pero yo lo bailaba. Y entonces yo, pues estaba un día en el parque con mis amigos, con el cubatilla en la mano, como todos algunas veces, y de repente viene la poli, yo con el cubatilla en la mano y digo, ahí va, todos mis amigos corriendo. Y yo, que no, que no os vayáis, que no me dejéis aquí sola. En plan, horrible. Fue una situación que digo, aquí me dejan como no puedo correr, pero quien no corre, vuela, o sea que, ojo, ¿eh? Total, que estoy yo con el cubatilla, viene la poli, me pregunta y yo pensando, a grandes problemas, grandes soluciones, yo tengo aquí que hacer algo, ¿no? Entonces, pensando, pensando, dije, a ver, tengo que esconderlo, porque tirarlo no lo voy a tirar, total, lo voy a esconder y descubrí que donde todas las personas ponen la muleta en el andador, que me gustaría enseñároslo, es aquí, ¿vale? A mí me cabía el vaso de cubata entero ahí, perfecto. Entonces dije, toma ya, porque llevo el portacubatas ahí en el carro, ¿no? Total. Vamos a la discoteca, digo, lo voy a tapar, que no se vea bien, lo tapo, pongo el bolso, lo cuelgo, digo, además da igual, porque aunque beba un poquito de más, como voy a andar igual, pues no se me nota. Total, que no pasa nada, no se me va a notar nada. Fui la única de mis amigos que se llevó el cubatilla a lo que es la discoteca, ¿no? Entonces, llegamos allí y me dicen, bueno, entra, entra, llego al final, me dicen, el ropero está al principio. Digo, hombre, como no me lo dices, que acabo de cruzarme toda la discoteca entera haciendo hueco y resulta que el ropero está al principio. Digo, pues no pasa nada, me quito el abrigo y digo, mira, pues lo pongo aquí. Automáticamente a todos mis amigos se les encienden los ojos, dice, ropero gratis ya para siempre. Y yo, pues digo, está muy bien, todos mis amigos poniendo los abrigos, tal. Eso está fenomenal, porque le ahorras el euro a tus amigos. Eso está fenomenal, es un favor que tú haces. Pero lo bueno viene cuando llega alguien que tú no has visto en tu vida y con toda su pachorra se quita el abrigo y lo pone encima de tu andador. Y dices, no, perdona, que al final el euro me lo cobro yo. Y aquí, paz y después gloria, porque tampoco puede ser. No puedo hacerle el favor a todo el mundo, ¿no? Pero ya no solo yo descubro que es un portacubatas, es un ropero, sino que también es un arma para sacar todo el humor. Me llega un chico en la discoteca y me dice, ay, pues sé que estabas loca. Y yo, ¿por qué? Me dice, hombre, porque se lo has quitado a tu abuela para poder poner los abrigos, ¿no? Me dice eso yo. No tengo yo otra cosa que dejar a mi pobre abuela sin andador para poner los abrigos. Pero es que un día me llega uno y me dice, ah, pero tal, que esto es un carrito de bebé. Y yo, ah, sí, he perdido al niño, ayúdame a encontrarlo total, el otro. Al final, cuando tú eres capaz de reírte de tu realidad, de aceptarte tú mismo, puedes sacar el máximo humor. Un día iba por la calle, voy caminando y de repente viene un coche de policía, era por la noche y tal. Yo venía de fiesta y me dice el poli, baja la ventanilla, señorita. Y yo, sí, dígame, señor agente. Dice, los papeles del vehículo. Y yo, ¿cómo? Pero si esto, es que va usted por la carretera. Digo, ya, pero es que las aceras están en muy mal estado, señor agente. Dice, ¿dónde está el motor? Digo, el motor soy yo. Yo no sé. ¿Dónde están los papeles? Y yo, buscando unos papeles que no existían para salir del paso. Y ya cuando yo estoy pálida, pálida, porque digo, ya, como me hagan soplar, la he liado. Ya, la he liado, pero total. Me dicen, que no, que es broma, es que no tenemos servicio. Y digo, bueno, pues por lo menos me llevarán a casa, qué monos. Bueno, pues no. Subieron las ventanillas, se fueron. Y al final todo quedó como una anécdota. Y por eso, mi andador es un coche. Por eso, al final, todo se puede transformar. ¿Por qué? Porque hay otra cosa que a partir de este momento todos vais a querer un andador, pero lo siento porque no he traído para todos, ¿vale? Pero os lo voy a explicar. Otra vez en la discoteca se me acerca un chico guapetón. Yo estoy en una columna bailándolo. El andador lleno de abrigos y de repente por la lejanía se acerca un chico guapetón. Y me dice, ¿qué es esto? Y le digo, pues es un andador y lo necesito para caminar. En ese momento pasan dos cosas, pueden pasar dos cosas. El chico te mira de arriba abajo, te dice, no me lo creo. Digo, hombre, pues sacame a bailar y lo compruebas, ¿eh? Total. Le digo, pero te aviso, como te vengas tú muy arriba, me vengo yo muy abajo y tampoco es plan. Cuando el chico me saca a bailar y comprueba que mi ritmo es un tanto distinto, un tanto innovador, un tanto personal. El chico puede hacer dos cosas. La primera pone cara de, uy, ¿dónde me he metido? El típico que no se atreve a conocerme y le sale como de dentro darme una palmadita en el hombro y decir, bueno, que tengas suerte. Bueno, pues en ese momento, en ese momento que esa persona está realizando el movimiento de giro en una milésima de segundo, yo ya estoy dando las gracias porque no he invertido ni un solo minuto de mi tiempo en conocer a alguien que no va a aceptar mi defecto más evidente, pero no el más importante. Y también puede pasar otra cosa, que es que el chico diga, ay, pues no me importa. Y entonces el chico que no le importa y que al final me conoce, sabe que para mí esto es una circunstancia más que no me limita en absoluto, que me voy a trabajar, que vivo sola, que tengo mi propia empresa, que trabajo en mi teatro y que al final tengo los mismos sueños que puede tener cualquier persona. Pero para eso se tienen que atrever a conocernos, ¿no? Es un filtro anti chicos superficiales más todo lo demás que os he contado. O sea, que es una maravilla. Lo que vosotros os dais cuenta, en seis meses yo me doy cuenta en una milésima de segundo y eso te ahorra mucho tiempo. Eso es fenomenal, pero bueno. Y no solo eso, sino que además tiene sus paraqués. Y el paraqué más grande que yo he vivido nunca fue a los 14 años, cuando un día me levanto a las seis de la mañana y veo que hay muchísimo ruido en casa. Se están llevando a mi padre al hospital porque le había dado una insuficiencia respiratoria y mi familia se fue al hospital. Pero cuando volvió, recibimos una llamada de mi hermana pidiendo ayuda. Esa misma tarde, mi hermana llama pidiendo ayuda. Vamos corriendo, bueno yo corriendo no, volando, a su casa. Y lo que le pasa es que le había dado un infarto cerebral a mi hermana el mismo día. Uno por la mañana y otro por la tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que a mi hermana en un minuto le cambió toda la vida entera. Que a mi hermana me decía, me cuesta seguir así y tal. Los médicos me han dicho que yo no voy a poder caminar, que no voy a poder hablar, que no voy a poder hacer esto y no voy a poder hacer lo otro. Y a mí se me encendió la bombilla más grande de toda mi vida. Porque le dije, Rocío, me encerré con ella y le dije, Rocío, ¿a mí qué me dijeron los médicos? Exactamente lo mismo. Entonces, si yo he podido, tú has podido, porque somos unas Fernández y nosotras nos comemos el mundo. Entonces, mi hermana se secaba las lágrimas y decía, somos unas Fernández y podemos. ¿Qué os quiero decir con esto? Que al final, no solo lo veo como todo lo que os he contado, sino también lo veo como una herramienta para ser yo más feliz e intentar hacer un poquito la vida más feliz a los demás. Porque si yo he tenido esto y he vivido esto para ser capaz de empatizar con mi hermana en un momento tan complicado, yo esto ya no lo cambio por nada. Para mí esto es algo que me ayuda a ser más feliz, a valorar las cosas de otra manera. Y seguro que para vosotros también. Por eso os digo, todos y cada uno tenéis dentro muchísimas cosas buenas que tenéis que poner al servicio de todos porque podemos y que nadie nos diga que no podemos. Dejemos que nuestra sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejemos que el mundo cambie nuestra sonrisa. Así que a por todas, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!